El CANS colabora con el crema en la recuperación de un delfín varado en la costa. El Plan Dinamo anima el otoño cultural local con un fin de semana completo de actividades. El Ayuntamiento de Chipiona comienza un nuevo curso de ofimática que ha contado con una altísima demanda. Izquierda Unida entiende que los informes presentados demuestran la legalidad de su propuesta sobre las becas a universitarios. Cruz Roja Española celebra el miércoles el Día de la Banderita en Chipiona, invitando a darlo todo. El Chipiona sigue sin ver puerta y pierde por la mínima ante el Bazán. Dos voluntarios del Grupo Ecologista CANS de Chipiona han acompañado y protegido durante cuatro horas a un delfín varado en la costa situada entre Chipiona y Sanlúcar a la espera de la llegada de un equipo del Centro de Recuperación de Especies Marinas que se ha desplazado desde Algeciras. El aviso fue recibido a las siete y media de la mañana solicitando a continuación la Guardia Civil la colaboración del CANS que ha activado el protocolo existente para estos casos en los que tiene amplia experiencia. Hasta el lugar se han desplazado jóvenes miembros del Grupo Ecologista mientras otros se ha dirigido a la venta el menuito para conducir con la mayor rapidez a los efectivos del crema al lugar en el que se encontraba el delfín. Los voluntarios chipineros, los únicos que han actuado, han estado varias horas en el agua para tranquilizar y estabilizar al animal de un metro y medio de envergadura y evitar que pudiera dañarse, ya que su piel es muy delicada y ello le podría ocasionar lesiones que le podrían provocar incluso la muerte. Aproximadamente a la una del mediodía entraban en el agua los técnicos y veterinarios del Centro de Recuperación de Especies Marinas para atender al delfín que se había ido desplazando hacia la zona costera saluqueña próxima a La Jara. La climatología acompañó y el primer fin de semana otoñal de actividades lúdicas y culturales resultó muy animado en Chitiona. El Plan Dinamo, promovido por la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento Chipinero, cumplió con su objetivo y chipineros y visitantes salieron a la calle llenándose de animación la localidad. Este programa, que pretende la dinamización comercial y turística a través de la cultura y artes escénicas, ofreció el viernes 25 de octubre en la Plaza Pío XII a las seis y media de la tarde la obra de teatro infantil con mucho gusto de la compañía Acuario Teatro. El sábado 26 a las 12 de la mañana volvió a llenar de carcajadas Pío XII con las peripecias de la cabra Rita de la compañía de circo Los Hermanos Moreno. La tarde fue también territorio para la diversión familiar, especialmente de los más pequeños, con el pasacalles Musiclown de la compañía Maravilla, que repartió música y risas en su recorrido por Isaac Peral y Miguel de Cervantes. La localidad estaba expectante ante la puesta en escena de la obra Del Mar, el musical del carnaval, prevista para las nueve y media de la noche, y quienes asistieron disfrutaron de un espectáculo que se hizo corto, lo que ya es buena señal. En la Plaza de Andalucía se pudo disfrutar de una mirada a lo que significa el mar en esta tierra que conjuga danza, teatro, música y carnaval con el portuense Nico García como artista invitado. El mejor fin de fiesta que se podía esperar fue la propina de pasodobles con la que la joven y prometedora comparsa gaditana Obedece Animals obsequió a los presentes. La delegada de Cultura se ha mostrado muy satisfecha por la respuesta del chipioneros y visitantes a quienes ha animado a seguir aprovechando la amplia y diversa programación que se va a ofrecer en los próximos dos meses. Davinia Valdés ha subrayado que se ha cumplido el objetivo principal de este programa que es contar con una oferta de ocio y cultura que haga más atractiva la localidad en estas fechas de menos afluencia turística. Una nueva actividad formativa promovida por la Delegación de Fomento Económico del Ayuntamiento de Chipiona ha comenzado hoy. 15 personas desempleadas han comenzado un curso de ofimática que se va a prolongar hasta el 5 de diciembre. La convocatoria ha contado con una gran aceptación ya que se ha llegado a casi un centenar de solicitudes. Precisamente el Delegado de Fomento Agustín Lorenzo en visita inaugural ha pedido a los alumnos que aprovechen al máximo esta oportunidad a la que no han podido acceder otros 80 solicitantes. La acción formativa dirigida preferentemente a desempleados se desarrolla en el aula con la que cuenta la propia delegación en el aula municipal ubicada en el centro Miguel Espinosa Pau de 9.15 a 13.45 horas. El Ayuntamiento de Chipiona está ofertando un programa de cursos y talleres que se lleva a cabo con sus propios recursos debido a la práctica desaparición de la oferta formativa de otras administraciones desde hace varios años. El Delegado de Fomento Agustín Lorenzo ha explicado que el consistorio quiere, a pesar de los pocos medios con los que cuenta, responder a la alta demanda de formación que existe en la localidad ya que esta vía es fundamental para el objetivo de inserción laboral. Izquierda Unida ha insistido en que el Gobierno Municipal retrasa intencionadamente la aprobación de las becas para universitarios. La formación subraya que miembros del Gobierno del Partido Popular han indicado en comisiones informativas que las becas propuestas por Izquierda Unida no serían legales, presumiblemente. Esta calificación previa, entiende, tiene el único fin de retrasarlas ya que advirtieron que presentarán informes de ilegalidad que nunca llegan. Los informes presentados por las Delegadas de Educación y Bienestar Social, explica la coalición de izquierda, vienen a darle la razón puesto que lo único que demuestran rotundamente es la legalidad de las becas propuestas por Izquierda Unida y votadas en contra por el Partido Popular en el pleno de julio de este año. Además, lamenta que aún no hayan presentado los informes que corroboran la legalidad de las becas y afirma que se observa de forma nítida la doble vara de medir de este Gobierno puesto que se debería de tener la misma celeridad en unas becas que en otras. No se entiende, subraya, que se pueda hablar de ilegalidad de unas becas, las que propone Izquierda Unida y por otro lado se presenten informes asegurando la legalidad de otras becas con el mismo fin. Ahora, tras demostrar públicamente que las becas que ofrece el Ayuntamiento son legales la única salida que tiene el Gobierno del Partido Popular concluye es aprobar las becas a los jóvenes universitarios chipineros que en julio de este año votó en contra. El concejal Pepe Mellado entiende que la doble vara de medir del Partido Popular no se rompe por enseñar informes de legalidad de las becas aprobadas sino por asegurar ahora que a los jóvenes universitarios se les proporcione unas ayudas que permitan su formación. Ya no tiene, ha afirmado, más excusas ni más dilaciones. El próximo 30 de octubre Chipiona y Sanlúcar se llenarán de cruces rojas. Huchas, los chalecos de voluntarios y colaboradores de Cruz Roja Española en una nueva edición del Día de la Banderita que por primera vez en año se celebra en Chipiona con un propósito. Buscar apoyo para el llamamiento Ahora Más que Nunca con el que se financian diversos proyectos de lucha contra la pobreza y de orientación hacia el empleo. Cruz Roja Española colocará mesas desde las cuales el voluntariado con la colaboración de instituciones y empresas de ambas localidades apelerá al apoyo de los vecinos y vecinas con diversas actividades e información sobre los programas que lleva a cabo la Asamblea Local de la institución en Chipiona. Todo lo recaudado durante esa jornada irá destinado a la atención de familias y personas en situación de vulnerabilidad de la provincia a través de proyectos como el reparto de comida, alimentos para la solidaridad y los proyectos de apoyo al empleo así como el proyecto de promoción al éxito escolar. En Chipiona, Cruz Roja Española recupera el Día de la Banderita después de bastantes años tras el éxito del pasado año en Sanlúcar y otras localidades de la provincia. La edición pasada sirvió de estímulo para lanzar esta importante jornada en la ciudad con el objetivo de cumplir el mandato humanitario de Cruz Roja Española. Aliviar el sufrimiento ajeno en cualquier circunstancia. La emergencia social causada por la crisis y que motivó el llamamiento ahora más que nunca sigue vigente. El objetivo de la institución de llegar a un mayor número de personas vulnerables se está cumpliendo. A mediados de 2013 Cruz Roja Española atendió a través de sus proyectos de lucha contra la pobreza a un 90% más de personas que en el mismo periodo del año anterior y en lo que llevamos de años se ha superado ya el número de usuarios de todo 2012 en la provincia de Cádiz. La presidenta provincial de Cruz Roja Española en Cádiz Concepción García y el delegado local Javier Gil han agradecido la participación de todas las entidades empresas y colaboradores que contribuyen con sus donativos y con su participación en esta jornada tan importante para Cruz Roja Española. Además han animado a la ciudadanía a que el próximo miércoles 30 de octubre participen junto al voluntariado en esta fiesta de la solidaridad. La sequía goladora vuelve a condenar al Chipiona que retorna sin nada positivo de su viaje a San Fernando para enfrentarse al grupo de empresas Bazán que en la séptima jornada de liga ha logrado su primera victoria por 1 a 0. El Chipiona plantó cara al equipo de la isla pero no tuvo suerte y el minuto 87 vio cómo se le iba el punto con un gol de Juanito Baviano. Los de Neva tuvieron sus opciones con un disparo de Sergio Beato a los 13 minutos aunque luego llegaron ocasiones del conjunto local. En el 59 Chico Benítez fallaba una ocasión clarísima a centro de Sergio Beato. En el 68 el colegiado anuló al Chipiona un gol de Alberto por fuera de juego que los del Gutiérrez Américo discutieron y en el 70 hizo lo mismo con otro tanto de José Carlos por idéntica circunstancia. En los últimos minutos se palpaba que la victoria podía caer para cualquiera de los dos equipos y tras otra clara ocasión del Chipiona con doble disparo llegó el jarro de agua fría con un disparo de Juanito desde la frontal del área ante el que nada pudo hacer Jairo. El siguiente partido será en casa el viernes 1 de noviembre a las 5 de la tarde ante el Atlético saluqueño B. Previsión del tiempo para mañana 21 grados de máxima mínima de 15 viento norte de 25 kilómetros hora y 0% de probabilidad de lluvia coeficiente y 0% de la tarde y 0% de la tarde 5.3 y 5.42 farmacia de guardia Domínguez Aiza en la avenida de Rota 157 Exposición de fotografías Chipiona en el tiempo de la Asociación Cultural Caepionis y Marquetería Castro en la sala de exposiciones del Colectivo Cultural Espacio Vacío en la Taberna Chusco hasta el 10 de noviembre Exposición Caballero Bonal de lo vivo a lo contado hasta el 31 de octubre la Galería de Exposiciones de la Biblioteca Pública Visitas de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde y de 5 a 8 incluida en el programa de exposiciones en bibliotecas Entre Libros